En Guanajuato, donde la leyenda y la historia se conjugan, el Hotel Best Western Paseo de la Presa les espera. Sus 60 espaciosas habitaciones, su cocina internacional, sus noches bohemias en el jardín, su alberca rodeada de pinos y arcos y su cancha de tenis le harán disfrutar del aire y sol guanajuatenses. Para informes y reservaciones llame al 627-7737 de TV Tours, el moderno sistema de vacacionar. ¡Gracias!